El Ejecutivo Central está realizando las primeras comparecencias de sus ministros para anunciar los planes de gobierno de los próximos años y entre ellos, por supuesto, se encuentran los planes para el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Las novedades de este departamento son varias, algunas anunciadas en el programa electoral del PP y otras menos conocidas, pero que evidentemente han causado cierto revuelo. En primer lugar con el tema de la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Somos conscientes de que la puesta en marcha de esta asignatura fue polémica y con cierta respuesta por parte de la Iglesia y de los sectores más conservadores. El Partido Popular anunció que la suprimiría, pero es cierto también que el propio Consejo de Europa recomienda a los países europeos una asignatura de este tipo. Lo siguiente es que el Partido Popular ha anunciado que va a poner en marcha la educación cívica y constitucional. Hagan lo que hagan o tenga el nombre que tenga la asignatura en cuestión, lo importante es que no esté cambiando esta cada vez que haya un cambio de gobierno. Es una cuestión de vital importancia que los grandes partidos con posibilidades de gobernar España se pongan de acuerdo en qué valores ciudadanos deben impartirse en la escuela si queremos ser un país serio. Los valores que propugnaba el Consejo de Europa plantea una asignatura para promover una sociedad libre, tolerante y justa, además de contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y estado de derecho que constituyen los fundamentos de la democracia. Y en este tipo de cuestiones no debería ser tan difícil un acuerdo de estado que aleje la confrontación política de la materia educativa y que por fin en España se pueda desarrollar un modelo educativo estable y prolongado en el tiempo. Y no ir cambiando los nombres de las asignaturas según se cambian los ministros.